¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue que empezó todo? ¿Cómo se les ocurrió hacer esta? ¿Fue entre usted y María? Pues sí, mira, somos, a ver si que José y María, pues sí, se ocurrió, se ocurrió por una necesidad de ayudar a unos, yo daba, bueno, apoyaba yo como voluntario en la Olimpíada de Matemáticas o concursos, de ahí salió tal vez mi interés por las matemáticas y debido a que les quería ayudar a unos alumnos que estaban en diferentes ciudades, subí un video a internet. Así surgió la necesidad, no tanto porque queremos poner yo a, para todos. Y les estaba ayudando y después dije, bueno, yo tengo el video hecho porque no lo pongo en internet y tardé como un mes más en subirlo. Y ya lo subí y como en abril lo subí, abrí el canal de MattoMe, bueno, se llama Asesorías de Matemáticas, el canal, Asesorías de Matecoma, así se le llamó en un inicio. Y después la gente empezó a solicitar, ¿por qué no haces de otro tema, de otro tema? Y así poco a poco fue que, creciendo todo. Hasta que ya abarco todos los temas de Matemáticas. Pues casi, ¿no? O sea, todavía tenemos huecos. Y nuestra misión es seguirlo haciendo. Es que, o sea, en la manera, o sea, yo personalmente, yo le platicé que estoy siguiendo la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y pues, a mí personalmente, desde que yo era pequeñito, o sea, no es que no me gusten, pero en algunas partes, como que sí me cuesta trabajo comprender las matemáticas. Como que a veces, si se saltan un paso conmigo, como que ya no le entiendo. Y de ahí ya se va a una escala y ya no comprendo muy bien. Y la forma en que sus videos lo explica, la entiendo perfectamente. Y de hecho, la mayoría de mis compañeros también me dicen, oye, es que no sé esto. Y le digo, ah, mira, métete a esta página y le vas a entender. Y dicen, a poco, ya les doy el link, ya se meten y ven algún video, por ejemplo, los nuevos que ha subido de cálculo diferencial o de cálculo integral. Dicen, oye, sí, mira, esta parte nunca la entendía. El maestro siempre se saltaba pasos y a quien más cumplí, le entendía la primera. No, pues qué bueno, tío, ¿no? O sea, somos uno de los maestros, como muchos que hacen en YouTube, clases. Y pues nosotros, por nuestra parte, tratamos de hacer los mejores materiales que se puedan, ¿no? Igual a otros.